me hice aquí un croquis también con el enderman que era que un enderman es igual a tres bloques vale de alto entonces si son tres bloques si lo multiplicamos por tres para hacerlo más grande tres veces más grande si lo multiplicamos luego por dos y otra vez por dos son 36 bloques en total lo que vendría siendo la medida 36 bloques y claro si yo quiero darle otro extra de medidas serían ya 72 lo cual sería bastante loco pero también es verdad que luego la cabeza del dragón la cabeza del dragón es como un bloque no yo creo que la cabeza del dragón la deberíamos colocar por aquí en esta parte muy bien vale el caso es cuánta altura tendría que tener si nosotros estamos aquí y esto mire ciento cuarenta y ocho pues ciento cuarenta y ocho más setenta y dos no se supone así que venga y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!